... Hola, 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 3, 2, 1 ¿Qué motiva su visita a Florencia? Pues obviamente estar en las buenas y en las malas con la gente de San Vicente Creemos que ellos hicieron un gasto muy importante para el país Que fue aceptar ser los huéspedes del proceso de paz Este es un momento duro donde no los podemos dejar solos Donde tenemos que mirar que esto no se convierta en una guerra sucia Donde hayan venganzas, que se aproveche, digamos, para hacerle cuentas de cobro Es muy importante estar allá con la gente ¿Cómo tomó usted la decisión del presidente de culminar con los diálogos? Pues a mí me parece que el presidente tomó la decisión que había que tomar Es mejor no estar en la negociación que estar en una negociación con un gobierno arrodillado Porque una negociación en situación de debilidad Lo que hace es desprestigiar la posibilidad de una solución política al conflicto colombiano ¿Cómo ve la reacción de la FARC? Como no pudieron llegar a un acuerdo, entonces ahorita están atacando a la población civil ¿Cómo ve esta situación? Eso es lo que hay que parar Porque si se ataca a la población civil Si no se respeta el derecho internacional humanitario Va a ser muy difícil a futuro restablecer el proceso de paz y las negociaciones Las FARC han hablado de que con el próximo gobierno Quieren volver a iniciar un proceso de paz Eso depende de la manera como se trate la población civil en esta situación Si usted alcanza la presidencia de la república ¿Le va a abrir las puertas a los autores del conflicto para que se pueda negociar la paz? Claro que sí, la puerta de la paz tiene que seguir abierta permanentemente Pero las FARC tienen que hacer un gesto unilateral de paz Hemos pedido que tomen la decisión de acabar con los secuestros y de liberar a los secuestrados En mi gobierno les responderemos con un gesto unilateral también de paz Ellos han pedido que se estimule y que se establezca un sistema Para darle subsidio a los desempleados Vamos para esa Pero el primer paso lo tienen que hacer las FARC Su mensaje para los que están viviendo el conflicto armado de forma directa Que no están solos, que no los hemos abandonado, que estamos con ustedes Que la guerra es muy dura, mejor en la paz Pero en la guerra estamos todos juntos Se presentó una situación con su viaje a San Vicente del Caguán ¿Qué fue lo que pasó? Pues que subieron a toda la prensa extranjera en los helicópteros El presidente se fue encima de... Es decir, pasando por las narices nuestras Nos vieron aquí pidiendo cupo para irnos con ellos Bueno, la única solución es irnos por carretera Asumiendo obviamente pues que estamos en una situación muy complicada Y sabiendo de que había cupo en los helicópteros Pero que subieron a los extranjeros y a un representante del pueblo colombiano Le cerraron las puertas Doctora, pero la situación de orden público no da como para una candidata presidencial Viaje por tierra hacia un municipio que hace poco fue despejado por una guerrilla Que la tuvo por tres años y medio Donde nosotros como corresponsales hemos tenido precisamente contratiempos con la guerrilla Porque hacen retenes y no dejan hacer absolutamente nada ¿No teme por su vida? Lo que no podemos aceptar es que a través digamos de decisiones políticas Se le cierren la posibilidad a un candidato a la presidencia de la república A estar con su gente La gente de San Vicente eligió al alcalde de San Vicente Que es de mi partido Mi responsabilidad es estar con ellos Yo siento que aquí hay una manipulación de la situación Y la idea es obligarnos a no ir a San Vicente Y yo creo que la responsabilidad nuestra es cumplir Y si sale la guerrilla Pues estamos en manos de Dios LICENCIO Gracias por ver el video.